Buenas, ¿qué tal? Hace muy poco tiempo salió una gran noticia. Por fin, Excel Learning está disponible directamente dentro de la plataforma de Escolarium. Muy pronto, otras comunidades autónomas también van a introducirlo en sus plataformas análogas, y creo que hoy sería muy buen momento para echar un primer vistazo. Todavía no he podido ennegar mucho, así que eso será una especie de unboxing video, pero allí vamos. Bienvenidos a TechTeachers, yo soy Osha, vamos a por ello. Bueno, allá vamos. El primer paso creo que es bastante obvio. Vamos a ir a Escolarium y vamos a entrar con nuestra contraseña, como siempre. Ok, aquí estamos. Os lo voy a poner en la pantalla grande. Ok, ya tenéis aquí la gran noticia y los varios juegos y otros recursos, las noticias. Bueno, vamos a ver los contenidos. Como veis, ya tengo alguna cosilla hecha. Y vamos a crear un nuevo libro. Está aquí, no aquí en añadir, sino en libro nuevo. Hacemos clic. Y aquí tenemos la selección, la elección entre esas dos herramientas. Vamos a Excel Learning. Y ya veis, se carga 2.5 de este Escolarium, bueno, desde Excel Learning.EducarXS. Y bien. Bien. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Pues, tenemos Excel Learning 2.5. Aquí tenemos, como siempre, en archivo, importar, descargar, exportar, imprimir. Para importar, eso es súper importante. Claro, si tenemos un paquete hecho con iDevices que no están aquí en esta versión online, no lo podemos importar directamente así. ¿Por qué? Pues, la aplicación en línea no va a reconocer lo que tenemos allí hecho. Así que, por favor, no importéis proyectos a medio hacer que contengan un iDevice que no esté presente aquí. Lo que hay aquí lo vamos a ver ahora. Ya sabéis que podéis, en Escolarium, añadir un Trivial, una OCA, sin ningún problema. Pero si lo subís mediante la importación, lo que pasa es que no sabrá hacer lidiar con ello. Pues, volvemos a la pantalla grande. Ok. Rescarga, exportar, imprimir, lo hemos visto. Las utilidades. Aquí podemos cambiar la lengua. Por lo menos lo dejo en español. Los estilos. Ya veis, aquí no hay CREA, pero sí el estilo específico de Escolarium. Escolarium, Intef y los varios otros. La ayuda. Añadir página, borrar y renombrar están aquí. Y también podemos minimizar el panel aquí. Ok. Aquí tenemos las flechas para subir y bajar. Y aquí tenemos los iDevices. Aquí tenemos las propiedades. ¿Cómo vale? ¿Cómo voy a ponerles un pequeño ejemplo aquí? La voy a llamar Describing People. Para inglés. Se recarga. Vamos otra vez a las propiedades. Eso es lo más básico. Guardamos. Ok. Vuelvo a los contenidos. Y veis aquí mismo, como siempre, el modo avanzado. Le voy a dar. Ok. Y aquí en los iDevices ya tenemos las herramientas habituales. Vamos a seleccionar. Y echar un vistazo que hay aquí. Pues. La lista. La conocéis ya. Creo. Tenemos texto. Actividad. Actividades de lectura. Conocimiento previo. Objetivos. Reflexión. Tarea. Todo lo habitual. Las actividades interactivas. Y algunas de las actividades de ludificación que aquí en 2.5 todavía se llaman experimentales. Si nos fijamos en ellas, ya veis lo que he dicho antes, no están todos los nuevos iDevices de ludificación incorporadas aún. Tenemos el Drosco, tenemos el VideoQuest, el VideoQuest, el Adivina, el Adivina, el Adivina, no tenemos por ejemplo el Selecciona. Esto mejor trabajar con ello offline en el ordenador de la casa y luego subirlo, incorporarlo con las herramientas de Escolarium que ya conocemos. Entonces, pues, esto lo voy a dejar así ahora, lo guardo. Bueno, aquí tenemos los experimentales, ahora de ludificación y experimentales. Es importante saber que, claro, igual que en la versión Snap, lo que hay es lo que hay. No podemos en esta versión cambiar lo que hay aquí en Exilearning. No podemos incluir nuevos iDevices experimentales ni versiones en beta. Para ello, mejor trabajar en el ordenador de casa y luego subirlo a Escolarium e incorporarlo de esa manera. Ok. Vamos a incluir primero un texto. Lo voy a llamar Describing People. Describing People. Y bien. Describing People. Ya veis, el texto funciona como siempre. Podemos editarlo de la manera habitual con el editor RTF. Escolar. 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 Y entonces, vamos a usar las teclas de toda la vida. Y vamos a usar las teclas de toda la vida. A ver como se ve en modo HTML. Aquí lo tenemos. Sí. Tenemos el editor HTML de toda la vida. Igual que en la versión offline. Lo voy a cancelar ahora. Lo voy a cancelar ahora. Y vamos a añadir un video. Aquí lo tenemos. No tengo ahora activo el sonido. Lo vamos a copiar. La URL. Ya ves aquí. Aquí está. Clic derecho. Y aquí tenemos la URL. Parrafo. Insertar. De la manera habitual. Ok. Ahora, claro. Esto es una manera. La otra manera sería mediante el código de incursación. El embed code. Otra vez. Clic derecho. Copy embed code. Nos vamos aquí al código fuente. Copiamos el código. Actualizamos. Y allí está. Este es un pequeño video que ya tenía hecho. Claro. Ambas maneras funcionan. Pero. En el caso de que, por ejemplo. Quieras incluir aquí un. Un recurso diferente. Un Genially. Una presentación que tengas hecha en el Google Drive. Algo así. Lo puedes hacer mediante el iframe. Igual como si estuvieras trabajando con la versión offline. El código. También aquí. Ya veis. Si. Trabajas directamente con el código. Puedes modificar el código. Cambiar. Las dimensiones. Más fácilmente. Y. Muy importante. También. Incluir un. Margen. De manera muy sencilla. Ok. Lo voy a. Aceptar. Y aquí lo tenemos. Ok. Ahora. Una cosa que. Quería. Enseñarles. En otro momento. De todas maneras. Lo vamos a hacer ahora. Aquí mismo. Vamos a. Incluir. Un. Archivo. Que ya tengo hecho. Un juego. Tipo. Rosco. Que he hecho. Con. La aplicación. Quext. Quext. Quizás lo. Conocéis. Algunos de los. iDevices. Obviamente. Quext. Como. Aplicación. Para. Trabajo. En el aula. También. Una herramienta. Estupendísima. Con la que se puede. Jugar. Muy bien. Que lo veáis otra vez. En el modo avanzado. Tienes aquí. Todas esas. Opciones. Ajustes. Generales. Itinerarios. Ajustes de idioma. Y. Claro. Compartir. En. Compartir. Podéis. Importar. Archivo. En formato. Json. Lo tengo aquí. Ya hecho. Lo abrimos. Y. Aquí está. Ah. Para. Quext. Lo que pasa. Es que. Todas esas. Imágenes. Que incorpores. Siempre. Tienen que ser. Con. URL. O sea. Tienen que ser. Imágenes. En línea. La gran ventaja. De eso. Es que. Claro. Terminamos. Con. Archivo. Super. Pequeño. Con. Simplemente. Un par. De enlaces. Aquí. Lo tenéis. Voy a minimizar. Otra vez. Las. Sensaciones. Ay. Allí. Un pequeño error. Lo vamos a. Modificar. Un poco. Para que sea. Más bonito. De la misma manera. Como si. Estuviéramos. En. La versión. Offline. Read the clue. Check the letters. Write the words. Ok. Aquí tenemos las opciones. Ya lo veis. Podemos. Darle más minutos. Más tiempo. Más o menos vueltas. Mostrar las soluciones o no. Y decidir. Durante cuánto tiempo. El itinerario. Según queramos. Scalm. Aquí lo tenemos. Y aquí podemos. Si queremos. Cambiar. Las. Los ajustes de lengua. Claro. Ahora mismo. Está en español. Lo debería traducir. De todas maneras. No lo voy a hacer. Y. Esto. Lo vemos. Ahora mismo. Ya lo habéis visto. Como siempre. Nos pide. Que. Guardemos. Y. Esto. Importante. No guardes. Mientras tengas. El itinerario. Abierto. Si no. Después. Guardamos. El borrador. Aquí. En archivo. Describing people. Lo guardamos. Ok. Aquí veis. Está guardado. Temporalmente. En el servidor. Para luego. Poder acceder a ello. En. Escolario. Lo tendremos. Que publicar. Lo veremos. Ahora. Aceptamos. Se recarga. Y. Aquí. Estamos. Otra vez. Pulsar aquí. Para empezar. She's got beautiful eyes. Responder. Funciona. Ok. Bueno. Esto. Es. Lo más importante. Claro. Para luego. Para luego. Poderlo publicar. Debemos. Poner. Todos. Esos datos. Ah. Lo pondré. Semipresencial. Objetivos. Ok. Ya tenemos aquí. El nombre. El tipo de. Recurso educativo. Luego. Nos lo va a pedir. Se trata de un juego didáctico. Bien. Ok. Aquí podemos poner. Cierre página. Ok. Guardamos. Ok. Algunas cosillas más. Podemos poner. Ya veis. Mogollón de. Posibilidades. De. Datos. Quizás necesitemos. Quizás no. De todas maneras. Ya sabéis cómo hacerlo. Podemos. Al contenido. Y. Eso es algo que. Por favor. Siempre hacerlo. Especialmente. En esta versión. Porque. Quizás queráis. Modificar cosas. En vuestro propio ordenador. Podemos. Incluir. El. Adivaz. De. Descargar. Fichero. Fuente. Igual. Que con la versión. Offline. Podéis. Cambiar. Aquí. Cosas. Utilizando. El. Editor. Reducido. Que tenemos aquí. O. El. Editor. Completo. Aquí. Podéis. Activar. Desactivar. Igual. Que. En la versión. Offline. Toma. Ok. Lo dejamos así. Ok. Que. Hago con este. Recurso. Ahora. Otra vez. Guardo. Siempre. Guardar. 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 Y. Aquí. Arriba. Tenemos. El. Botón. De. Publicar. En. Escolarium. Contiene. Metadatos. Lo. Queremos. Mantener. Ahora. El. Título. Lo. De. Poner. Guardar. Y. Exportar. Y. Ya. Está. Aquí. Ok. So. Que. Hacemos. Ahora. Ah. Claro. Vamos a. Empezar. A. Trabajar. Con ello. Y. Primero. Vamos a ver. Que. Podemos hacer. Con las. Actividades. Mediante. Las. Herramientas. De. Escolarium. Lo mismo. Y. Luego. También. A ver. Que. Más. Podemos hacer. Ok. Aquí. Estamos. Otra vez. Entramos. En. En. El. Modo. Editar. Y. Aquí. Veis. No. Tengo. La. Opción. De. Cambiar. Aquí. Añadir. Colaboradores. Y. Darle. Una. Portada. No. Lo. Voy. Ahora. Ya. Creo. Que. Que. Sabéis. Sabéis. Hacerlo. Puede. Cerrar. Y. Aquí. Mismo. Tenemos. El. Botón. Para. Poder. Editar. Otra vez. En. Excel. Se. Carga. Estamos. Todavía. No. Avanzado. Muy. Bien. Aquí. Todo. Todo. Ok. Lo. Voy. A cerrar. Como. No. Hecho. Nada. Aquí. Y. Voy. A. Mis. Libros. Ok. Ya. Habéis. Visto. Que. Los. Los. Proyectos. Que. Hayamos. Creado. Aquí. Mismo. En. En. Escolarium. En. Versión. Online. Los. Podemos. Cambiar. Y. Podemos. Editar. En. La. Nube. Misma. En. En. Escolarium. Y. Si. Os. Fijáis. Otra. Vez. Tara. 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 Si. Ahora. Importaríamos. Un. Proyecto. Ya. Hecho. Pasaría. Lo. Mismo. Una. Vez. Importado. Y. Editado. En. Línea. Si. Tienes. Algún. No. Lo. Toques. Online. La. Gran. Pregunta. Claro. Es. Que. Hago. Ahora. Con. Los. Proyectos. Que. Ya. Tenga. Hechos. Y. Publicados. En. Escolarium. Para ello. Vamos a ver. Este. Pues. Aquí. Estamos. En. Antiguo. Proyecto. Life. En. Con. Veis. Aquí. Tenemos. El. Módulo de editar. Para. Escolarium. Pero. No. Tenemos. El. Modulo de editar. Para. Excel. Learning. O sea. Si. Podemos. Cambiar. En. Modulo de editar. La. La. Portada. Podemos. Añadir. Colaboradores. Lo. No. Podemos. Hacer. Editar. Lo. 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 otra vez el paquete mejorado, el paquete cambiado. No es posible hacerlo directamente con las herramientas de edición que tenemos ahora en esta nueva versión en línea. Puede salir otra vez. Y bien, ya hemos visto que el paquete que acabamos de producir, aquí está. Sí lo podemos editar en línea. Vamos aquí. Y allí está. Este lujo no lo tenemos con lo que hayamos subido desde nuestro propio ordenador mediante exportación en Skull. Lo que tendríamos que hacer es crear un nuevo libro, importar este libro que tengamos hecho en forma de ELP y poderlo trabajar directamente allí. Con eso, de nuevo, ojo, que en el caso de que tengamos un IDvice dentro que no exista en la versión en línea, esto no será compatible. Incluso si, por ejemplo, tenemos una versión en beta de un IDvice que sí esté. Pues, con eso, creo yo que ya tenemos lo más importante dicho. Lo que tenéis que hacer es, como siempre, enredar con esta herramienta maravillosa. No olvidéis que versión online y offline se pueden combinar de una variedad de maneras. En el caso de trabajar con IDvice bastante más experimental, digamos, lo que convendría sería combinarlos en la plataforma de la manera habitual. Pues, eso es todo. Gracias por vuestra atención. Espero que haya sido útil y nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Gracias por ver el video.